Hacemos contacto a esta hora de la mañana con Richard Martínez, Ministro de Economía. Buenos días, el Ministro, bienvenido al programa. Buenos días, Janet, un saludo a la audiencia. Bueno, en los últimos días se presentó ya la propuesta para poder recaudar fondos en primera instancia para atender la crisis humanitaria que ha desbordado al país, al sistema de salud, y pues que es una situación que se vive en varios países. Pero también se ha criticado porque consideran que el plan solamente está atendiendo esa parte, la parte humanitaria, pero no se está pensando a fondo y a largo plazo en la reactivación económica que necesita el país y que desde hoy se necesita generar esa confianza para poder continuar en medio de la difícil situación que estamos viviendo. Quisiera entrar de lleno por cuestión de tiempo a analizar cuáles son las propuestas que se han puesto sobre la mesa y cuáles son las críticas que se han hecho para ver usted qué nos puede responder. En principio se ha pedido la contribución a título personal de los empleados y de las personas en general en nuestro país que pueden tener algún tipo de ingreso y de las empresas a nivel de sus utilidades y a nivel de sus ingresos también para poder atender la crisis humanitaria. Y en esto la mayoría está de acuerdo, pero dicen que no se debería plantear en una modalidad como que fuera un nuevo impuesto escondido. ¿Qué puede responder usted? Gracias, Janet. El concepto básico es que para esta fase de resistencia, de confinamiento, nosotros tenemos que garantizar que los recursos lleguen a los más pobres. Por un lado, por eso se ha trabajado en este instrumento de las personas que más tienen para aquellas personas que no tienen prácticamente. Por el otro lado, tenemos a las empresas que son empresas más robustas que pueden ayudar a las más frágiles. A mí me gustaría hacer una acotación, Janet. No se está grabando al ingreso de las empresas, sino a aquellas empresas que tuvieron el año pasado una utilidad superior a un millón de dólares. Es decir, es un grupo marginal de empresas justamente para evitar que se siga presionando la liquidez que hoy ya está complicada de las empresas. También se trabajarán en excepciones. Hay sectores que aun cuando hayan tenido, se ponía un ejemplo, el Florícora, por ejemplo, aun cuando hayan tenido un año de utilidades altas en alguna empresa, hoy están con una situación muy frágil. Entonces, el concepto esencial de este mecanismo es partir de la solidaridad de aquellas personas que tienen un ingreso para transferirlo a las personas más pobres para que puedan subsistir. Y por el otro lado, las empresas que han tenido algún nivel de utilidad el año anterior para que puedan apoyar a las empresas más frágiles. Ese dinero, distinto a lo que se ha hecho en el pasado, busca tener un nivel de observación y de coordinación, de acompañamiento de personas que tengan alto nivel de respetabilidad en el país y obviamente de los órganos de control, particularmente de la Contraloría que tiene que ir acompañando el uso de esos recursos. ¿Por qué se hace esto, Janet? Lamentablemente el Ecuador no tiene el margen fiscal, los ahorros públicos que tienen otros países y la capacidad de acceso a financiamiento también es limitada. Esa es la razón por la que el Ecuador tiene que adoptar medidas de esta naturaleza que son distintas a las que corresponde en una situación actual. Ministro, pero lo que se dice es que en este momento establecer, digamos, un monto igual para todas las empresas que usted manifiesta han ganado más de un millón de dólares podría ser un error. Porque muchas de esas empresas, ese dinero no es que se va al bolsillo de los accionistas o no es que se va a beneficio de unos cuantos miembros de la empresa. Ese dinero en este momento de iliquidez se necesita precisamente para sostener a la empresa viva. Un ejemplo son las florícolas. Usted lo ha puesto sobre la mesa y en esa realidad de las florícolas hay muchas otras empresas. Caso, la semana pasada tuve una conversación con el presidente de los hoteleros. Misma situación. Entonces, es decir, pudieron haber tenido una ganancia importante, una utilidad importante, pero en este momento la iliquidez es brutal. Entonces, pedir como una contribución obligatoria, como se ha manifestado, tal vez hay empresas que no lo puedan asumir. Tal vez haya personas que en su realidad, por más que quieran aportar, no lo puedan hacer. Entonces, allí es donde se califica esto como un impuesto de alguna manera escondido. Janet, es importante ver el plan en las tres etapas que se han diseñado. El primero es este de resistencia, el segundo de reactivación y el tercero de recuperación. Y en este caso concreto que usted menciona, es por eso que, como se está diseñando la ley, se establece que se harán excepciones en casos en los que exista una afectación severa derivada de la crisis actual. Pero sí hay otros sectores también que están operando y que están generando ventas a pesar de las circunstancias. Y creemos que son sectores que, a pesar de la complejidad, pueden apoyar en este concepto de solidaridad, no para pagarle al Estado, es para crear un mecanismo de solidaridad entre empresas. Son menos del 1% de las empresas que han generado más de un millón de dólares de utilidades. De esas, con las exclusiones, se reducirá aún más ese valor. Y esos recursos están pensados en acompañar a las empresas más frágiles para que puedan tener recursos de largo plazo, a baja tasa de interés y poder así apoyar. Obviamente, esto no quiere decir que el Estado no va a hacer nada. El Estado ya ha hecho en la medida de sus posibilidades y va a seguir haciendo. ¿Qué ha hecho? Ha diferido el impuesto a la renta y al IVA para microempresas. Se va a ampliar eso para pequeñas y medianas empresas. El Consejo Directivo del DIES va a aprobar también una resolución para diferir los pagos de aportes patronales que son obligaciones de las empresas comunes del Estado. También hemos suspendido los cortes de los servicios de luz, de agua. Se ha ampliado la base de protección social de una manera importante para dar subsistencia a aquellas personas que hoy lo necesitan. Estamos hablando de que en este mes se ha ampliado la base de protección social a 440 mil personas. El próximo son 550 mil más, es decir, un millón de personas que van a recibir una transferencia monetaria que son personas que no tienen la oportunidad de contar con un ingreso directo o fijo, que viven del día a día. Pensemos en la persona que tiene una vulcanizadora, el jardinero, el jardinero. Esas personas están recibiendo ya una transferencia monetaria. El Estado ha reorganizado su presupuesto, allí hay cerca de 150 millones de dólares para atender eso. Y planteamos que esta cuenta nacional humanitaria pueda atender a un millón de personas más a través de estos mecanismos de supervivencia que le permitan a estas personas mantenerse durante este confinamiento con alguna oportunidad que le permita salir más adelante. La reactivación y la recuperación viene acompañada de un concepto esencial que es el acuerdo entre las partes, que lo voy a explicar, y la recuperación obviamente necesita reformas estructurales que también están en la agenda de trabajo. Simplemente, ministro, recogiendo sus palabras, en esta ley que usted dice que se podrían tomar o dar excepciones a empresas que en este momento, o sectores que en este momento no puedan hacer la contribución en la medida que se les está solicitando, sino tal vez se les pueda, digamos, determinar alguna consideración especial, habría que establecer en esa ley el criterio. Es decir, con qué criterio se establece que unas pueden dar más y otras pueden dar menos, pero ese detalle simplemente lo dejo ahí que debería, y me imagino, estará en esa ley. Crítica puntual que le hacen, que en ese momento también se está en la situación en la que se está porque el gobierno no tomó las medidas a tiempo. Es decir, en este momento el esfuerzo del pago de impuestos, el esfuerzo de la contribución de las empresas, cae también en este saco roto que es de mantener un Estado obeso, un Estado que no ha logrado reducirse en la medida que tenía que reducirse, que es una situación complicada y dura, sí, pero que no se ha presentado un plan lo suficientemente fuerte a largo plazo para poder tener todos los planes de ayuda, no sé, para las personas que puedan salir del Estado. Es decir, no ha habido ahí algo convincente. Y ahora, pues, la salida sigue siendo también la misma, ¿no? Pensando en la parte humanitaria, que yo la entiendo, pero también hay un Estado obeso que hay que seguir manteniendo. ¿Qué podría responder usted? Yo creo que primero hay que ver lo que ha sucedido. En el último año, el año 2019, es el primer año dentro de toda la dolarización en el que se redujo la masa salarial. Veníamos con una tendencia y una inercia muy fuerte de crecimiento de cerca de 300, 400 millones de dólares al año, y el año anterior logramos revertir esa tendencia. Es el primer periodo desde que estamos dolarizados en el que se reduce esa tendencia. Entonces, sí ha habido un plan, sí ha habido una ejecución de ese plan, y los resultados, obviamente, no se pueden conseguir tampoco de la noche a la mañana. Aún así, el presidente plantea que para esta época, justamente, haya varias decisiones que acompañen a la que hemos tomado. La primera es que dentro de la tabla va a estar diferenciado un aporte adicional del sector público, de tal manera que aquellas personas que ganan hasta mil dólares van a estar sujetas a la tabla, y las que ganan más de mil van a aportar un 10%. El presidente también ya ha dispuesto una reducción del 50% del salario de los ministros y de las autoridades del gobierno. ¿Quiénes no van a estar sujetos a esto, Janet? Porque es importante también que tengamos la sensibilidad del caso para entender la estructura de la masa salarial del gobierno. Van a estar excluidos policías, fuerzas armadas, todo el aparato de seguridad en general, con la justicia, la fiscalía, la salud y la educación. Entonces, es importante también observar que esas personas hoy computan cerca del 70-75%, si incluimos a las personas que están en territorio a través de la inclusión económica y social, llegamos a más del 80%. Esa es la estructura del gobierno. Aún así, con ese desafío, nosotros hemos logrado en el último año que, por procesos de optimización, cerremos vacantes por cerca de 30.000 posiciones entre el año de diciembre de 2018 y 2019. Entonces, hay un plan que está en marcha, pero son temas que, insisto, no se pueden hacer de un momento al otro. Ya hay resultados concretos. El año pasado, el primer año que se redujo la masa salarial en dolarización, este año esperamos que también se haga lo mismo. Y en relación a las medidas estructurales, recuerde usted, Janet, en el mes de octubre, nosotros lidiamos con una situación compleja a nivel político derivada justamente de la búsqueda de una solución estructural y de largo plazo para la economía ecuatoriana. Eso no fue posible, lamentablemente. Pero no quiere decir que no debamos trabajar en aquello futuro para generar las reformas que necesita el país. Avancemos entonces, ministro, pasando esta etapa humanitaria que todavía está, digamos, abierta a la discusión y a poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos, pero principalmente para quienes más lo necesitan ahora, que son quienes están siendo víctimas del COVID-19 y que necesitan ser atendidos con urgencia y con eficiencia. Usted habla de una segunda etapa, es decir, una etapa en donde entraríamos en una serie de acuerdos, porque paralelo a esta crisis de salud viene y está ya la crisis económica, la crisis de las empresas, que ya vamos para la cuarta semana cerrados, sin vender, sin poder generar ingresos, y muchas ya han entrado en realmente una situación bastante, bastante complicada. ¿Qué quiere decir esto de acuerdos? Y que debería estar contemplado, o debe estar contemplado dentro del proyecto que usted va a presentar. Janet, básicamente un principio se establece aquí, y es que todo el marco jurídico, como está diseñado actualmente, puede empujar a muchas personas de manera muy rápida al desempleo. Y lo que queremos es que el acuerdo entre las partes funcione como una norma durante un periodo que permita que tanto las empresas como los trabajadores puedan ponerse de acuerdo. Esto se expande a otras áreas, que el arrendatario con el arrendador también puedan ponerse de acuerdo, y el acreedor con el deudor puedan ponerse de acuerdo. Por ejemplo, el arrendador en cánones de arrendamiento, pero particularmente en el aparato productivo es muy importante que de manera sincera, sensata, puedan encontrar un acuerdo, por ejemplo, sobre jornadas o sobre salarios, los trabajadores y los empleadores, con un objetivo detrás, que no existan despidos, y también con la garantía de parte del Estado de la protección de aquellas personas que pudieran estar en posición de desventaja en una situación como la que se ha descrito. Por eso es que hay ciertas garantías, por ejemplo, mientras existe el acuerdo entre las partes no se podrán repartir dividendos, por ejemplo, mientras existe el acuerdo entre las partes tiene que permanecer este concepto de que no existan los despidos de la forma acordada, de tal manera que este concepto es un concepto que se expande a toda la economía porque no es viable, no es viable este momento por las restricciones de liquidez que existen, no solamente en el aparato privado, sino en general en la economía, dadas las características y las restricciones estructurales que tiene nuestra economía, no es posible inyectar los paquetes de recursos que están inyectando otros países como Colombia, Chile o Perú para una entrada fuerte de apoyo. Pero allí es donde nosotros vemos que esta fase de reactivación tiene un centro de acuerdo entre las partes que va a permitir que logremos evitar los despidos. Hay que hacer muchas cosas más, evidentemente. Hay que generar espacio para que el sector privado pueda contribuir con recursos en el mercado energético, en el sector minero, es decir, hay que seguir activos en esta estrategia que tiene que cristalizarse porque allí están los recursos del Ecuador, en el sector minero, en el sector petrolero, en el sector energético, a través de consecución de recursos que los puede entregar en este momento el sector privado externo. Y obviamente también hay que destinar los recursos que vengan del exterior para generar créditos blandos para las empresas y para las personas también. Sí, ministro, quisiera que, no sé si nos puede detallar un poquito más, por ejemplo, este periodo para poder mantener los acuerdos entre las partes, entre empresarios, empleados, proveedores, bancos, es decir, todos quienes conforman ese movimiento económico dentro de una empresa, ¿cuánto duraría? Le digo porque, por ejemplo, anoche que estuvo Augusto de la Torre, también conversando con Milton Pérez en este canal, dijo que debería ser un periodo de un año, sugirió. ¿Usted, dentro del proyecto, tiene un periodo contemplado y ha planteado? Sí, nosotros habíamos pensado que pudiera llegar hasta dos años, pero ya es parte de lo que se deberá discutir dentro de la Asamblea Nacional, también en un análisis más profundo, y va a haber casos en los que este acuerdo entre las partes no se pueda dar, que no existan las condiciones para que ese acuerdo se dé, y en consecuencia va a haber empresas que tengan que pasar a un proceso de liquidación. Y, en ese caso, lo que plantea el Gobierno Nacional es que ese proceso sea ágil y expedito. No queremos llegar hacia ello, pero sí es que las empresas deben llegar hacia ello que tenga un mecanismo ágil y expedito, donde los trabajadores estén en la primera línea de pago, es decir, las empresas tienen que pagar primero sus obligaciones con los trabajadores, luego con otros acreedores, y al final queda el Estado. Esta es una concesión que hace el Estado y dice, bueno, las obligaciones que existen con el Estado quedan al final, porque tienen que ser primero los trabajadores cubiertos. Y, en esa fase, lo que se busca es que las empresas puedan, digamos, recomponerse rápidamente, salir de negocios que no serán sostenibles o que no han podido llegar a un acuerdo. Pero este es un incentivo muy fuerte para llegar al acuerdo, porque nadie quiere, salvo que las circunstancias extremas no merita encerrar su empresa, nadie quiere despedir a gente, los trabajadores tampoco quieren que la empresa quede. Entonces, el incentivo está allí para el acuerdo entre las partes, porque la situación así lo amerita. Estas decisiones vienen acompañadas de otras cosas que les van a permitir a los ecuatorianos tener más tranquilidad en una zona de incertidumbre. Por ejemplo, estamos mejorando el seguro de desempleo para que se pueda activar de una manera más ágil. Estamos ampliando la cobertura de la seguridad social para aquellas personas que se quedan sin trabajo y eso va a permitir que podamos sortear un periodo complejo y que los recursos que vengan del exterior puedan ser encaminados y destinados también a este plan de reactivación. Ya hemos anunciado nosotros recursos iniciales que está por desembolsarse, pero el Ecuador tiene que levantar muchos recursos más afuera. Esa es la otra crítica o la otra sugerencia que se ha hecho desde distintos sectores de análisis económico y es que en vez de sacarle a las empresas en este momento algo que ha sido catalogado como un impuesto escondido que en principio tiene esta idea de contribuir en la crisis humanitaria que tenemos que el gobierno debería solicitar mucho más dinero porque lo puede hacer así lo dicen los analistas al Fondo Monetario Internacional por ejemplo o a otros países que en este momento no al precio que quisiéramos quizás de acuerdo al riesgo país que estamos viviendo no podremos aspirar a conseguir créditos muy baratos que no sean de parte del fondo u otros multilaterales pero que en este momento esa podría ser la opción porque se podría recaudar muchísimo más dinero que lo que se piensa recaudar en este momento a través de esta contribución humanitaria que también prevé la salvación de gran parte del sector empresarial. Janet, no son ideas excluyentes son complementarias es decir mientras hacemos este trabajo por el lado humanitario y de solidaridad nosotros tenemos que solicitar muchos más recursos por ejemplo el BID ha entregado ya un cupo adicional de 280 millones de dólares CAF algo similar con el fondo monetario hemos solicitado la línea de emergencia que es el RFI por sus siglas en inglés y también hemos solicitado recursos al banco de desarrollo chino y a la contraparte china todos esos recursos se han activado de manera inmediata algunos se venían trabajando pero hemos pedido más recursos esto también tiene un importante antecedente Janet porque cuando uno ve los dineros que están solicitando por ejemplo Perú o Colombia que son sumas de dinero cuantiosas es muy importante situarnos en el hecho de que esas sumas de dinero están diseñadas en programas específicos por ejemplo del fondo monetario para países que han tenido un comportamiento estructural de largo plazo y una disciplina fiscal muy fuerte que es justamente el problema que ha tenido el Ecuador y que hemos venido tratando de resolver no se pueden comparar en consecuencia las solicitudes que hacen los dos países eso no quiere decir que el Ecuador no deba solicitar más recursos el Ecuador está trabajando en eso para que se amplíen los cupos y para que puedan llegar recursos rápidamente al país por ejemplo con el Banco Mundial de 350 millones logramos ya que se suba a 150 millones del desembolso que viene en las próximas semanas con el Fondo Monetario Internacional también se ha logrado un incremento inicial del desembolso pero estamos buscando que llegue mucho más a tope en esta parte inicial y obviamente este plan que estamos presentando que está totalmente cuantificado tiene como objetivo salir en la búsqueda de recursos los recursos que vengan de otras fuentes y que no tengan una tasa ventajosa para el país pues como usted dice tendrán que ser tomados a pesar del costo porque el país necesita pero también tiene que haber un marco de sensatez dentro del interés que pague el país y una estrategia muy importante es la renegociación de la deuda este es un componente muy importante porque nos permite reducir el peso que nosotros tenemos de la deuda de los recursos que van hacia afuera y también liberar recursos para las personas más pobres ministro en cuestión de deuda usted ya ya habló de la renegociación que era algo que le iba a preguntar pero esto esto lo dijo también Augusto de la Torre dice de aquí en adelante no se puede pagar la deuda de mercado usted lo contempla también y a qué se refiere con deuda de mercado si nos puede explicar a quienes no somos expertos en el tema si básicamente lo que tenemos que hacer es evitar pagar la deuda que tenemos con los con los tenedores por eso se ha hecho una solicitud de consenso que tendrá que ser respondida hasta este viernes hay críticas al pago que se hizo de la amortización del capital y es importante explicar a la ciudadanía por qué se hizo ese pago la estrategia del país es no caer en default yo veo que hoy hay voces críticas que dicen por qué no por qué pagaron y que también pertenecen a la administración pasada lo cual me llama la atención en el año 2016 se pagaron 6 mil millones de dólares de deuda y este este esta amortización que estamos pagando es justamente una deuda que no fue emitida por el gobierno ¿por qué hacemos esto nosotros? no porque estamos locos ni porque es una voluntad que no tiene ningún fundamento es porque no queremos exponerlo al país a un default que tiene consecuencias de largo plazo muy perversos las experiencias de otros países es que han tenido que litigar con mucha fuerza y han estado sujetos a una serie de incautación por ejemplo de dineros que tienen en el exterior de activos del estado eso les ha pasado a otros países pero además se cierra una puerta de financiamiento por diez años siete años cinco años dependiendo del país entonces ¿qué hemos hecho? pagar esos trescientos cuarenta esos trescientos cuarenta y seis millones para solicitar un ahorro de ochocientos once millones que esperamos la respuesta insisto hasta este viernes y aliviar el peso de la deuda y durante este periodo hasta el quince de agosto que es esta solicitud de consentimiento trabajar en un reperfilamiento integral de la deuda para que ese oxígeno de corto plazo que se da hasta agosto sea un oxígeno que dure al menos unos dos años y que además tenga un perfil de vencimientos de largo plazo adicional para el Ecuador pero que no le quite la capacidad de tener acceso a financiamiento de hecho estas operaciones que usted menciona que se podrían hacer en tasas aunque no sean las más favorables comparadas con las multilaterales pero que haya acceso se perderían estas opciones de financiamiento que pueden analizarse en estas circunstancias ya ministro en una en una tercera etapa y quisiera ya por tiempo lo más rápido posible pero se plantea la necesidad de ya empezar a pensar en una reestructuración del sistema económico es decir del sistema que tenemos y para ello se dice en este momento que ya es imprescindible ya no hay otra opción sino la de pensar en la eliminación de subsidios es el costo político que eso pueda tener pero yo creo que estamos en una situación en que quizás hay muchas más personas abiertas a que esa es una necesidad por el dinero que el país necesita y que eso está yendo a los contrabandistas y a la gente más rica de este país contemplando la posibilidad de conservar el subsidio al transporte público que es el más sensible y delicado y el que golpea directamente a la población pues más pobre o a la clase media de nuestro país clase media y pobre en nuestro país dentro de esa tercera etapa está contemplado esto así como también un posible incremento del IVA después cuando ya en esa tercera etapa cuando ya la economía empiece a funcionar de nuevo mire son reformas estructurales que se necesitan como usted bien menciona para esta tercera etapa de recuperación una reforma estructural importante es la laboral en el campo laboral el marco normativo ha generado mucha exclusión de las personas que las ha dejado en la informalidad se ha concentrado más en proteger los derechos de las personas que tienen el trabajo lo cual está bien hay que proteger esos derechos pero ha descuidado a aquellas personas que no tienen ningún trabajo en consecuencia es una reforma que efectivamente tiene que hacerse para garantizar que podamos crecer de manera sostenida en el campo tributario hay mucho campo de discusión pero lo cierto es que el Ecuador necesita garantizar recursos permanentes para sortear la etapa de descalce estructural del déficit y transitar hacia una hacia una economía que no sea dependiente del petróleo exclusivamente por el otro lado por el lado de los subsidios efectivamente nosotros creemos que como están las cosas tenemos que avanzar en una estrategia acelerada en ese tema y se está trabajando con el Ministerio de Energía para terminar de diseñar un esquema que nos permita avanzar en ese sentido perfecto ministro me quedo con eso muchísimas gracias por esta entrevista queda pendiente la pregunta de cuándo sería presentado ese proyecto ya a la Asamblea Nacional y pues habrá chance de discutir muchísimo más a profundidad lo que ya se plantee sobre el papel gracias ministro por estar esta mañana con nosotros muchas gracias vamos a un corte